A lo largo del sexenio lo que hemos observado es un 60 de aprobación presidencial y un 40 de desaprobación. Hay un electorado duro que vota de una manera muy emotiva y que no se va a mover, que es como un aficionado a un equipo fútbol, va a decir tuvimos mala suerte, llovió, el árbitro, pero mi equipo sigue siendo güey. Ahora, lo que siempre es peligroso es que en medio no haya una franja móvil de voto que cambia. Lo que estamos viendo es que no hay margen de negociación. Y eso es peligroso porque la polarización en una sociedad no se da porque hay extremos, que siempre los abarán, sino se da, si no hay en medio un colchón que está dispuesto a cambiar, a castigar un voto oscilante. Lo que hay es una fricción porque no hay esta capacidad de cambiar.